¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no solo estamos a lo que ya sabemos, sino que nos gusta experimentar, su estilo suicida y las loqueras de cada uno. Algo más que quieran agregar sobre esta lucha. Tuvieron la posibilidad de ganar, pero fue una gran experiencia. Por supuesto, esta fue una gran oportunidad para nosotros. No se pierdan los martes de luchadores suicidas, porque creo que para el primer evento lo llenamos genial. Sí, claro. Ahorita todavía nos tocaron fuertes rivales, pero los Mexa Boys nunca se abrieron. Estamos aquí para los que nos tocan y aquí estamos preparándonos cada vez más. Sol, por ahí te lanzó un reto. Alcón, ¿qué piensas de esto? Pues mira, Alcón puede hablar mucho, pero pues tampoco. Siempre usa malas cosas, ¿no? No sabe luchar limpio. Lo que salió de un ring siempre tiene que salir con sus trampas, pero aún así yo no le tengo miedo a nada. Y si quieren unos retos, que vengan y me lo digan en la casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.